Hola amigos, Jerem Asi aquí en un nuevo video de Trade de la Semana de TFL en Español. Antes que nada, un aviso de riesgo, toda la información en este video se proporciona solo para propósitos educativos y no es una oferta o una recomendación para futuros comerciales, acciones, opciones o forex. Este video es traído a ustedes cortesía de mis amigos de CL Markets, Core Liquidity Markets, un broker líder mundial en múltiples instrumentos financieros que actualmente está teniendo un programa de acreditación extra donde nosotros depositamos nuestro dinero en nuestra cuenta y automáticamente si el Markets nos duplica lo que nosotros depositamos esto puede ser muy beneficioso para muchísimos traders, sobre todo aquellos traders que están empezando. No viene nada mal tener un crédito extra de hasta 500 dólares en nuestra cuenta. Vamos a nuestro Trade de la Semana que esta vez va a ser en el euro contra el dólar neozelandés donde podemos ver un setup completo de trifecta donde tenemos ya un rompimiento de la línea de tendencia esta acelerada que tenemos aquí. El precio ya va queriendo dirigirse hacia la línea de tendencia principal y hacia nuestros objetivos alrededor de este pivot semanal que tenemos por aquí abajo. Así que a posicionar bien nuestras órdenes. Lo que voy a hacer en lo personal va a ser esperar a la ruptura del 1.8061 hacia abajo y si se da esta ruptura voy a empezar a construir esta posición. Si ustedes se manejan con stop loss lo mejor sería posicionar el stop por encima del último swing más o menos alrededor del nivel 82.00 ya que estamos tan bien posicionados aquí. Un poquito más arriba quizá del 82.00 ya que ese es un nivel psicológico tranquilamente el precio lo retestea. Pero alrededor del 82.35 ya estaría más o menos bien. Por atrás del último swing siempre es lo correcto. Así que a posicionar nuestras órdenes a dejar que el mercado venga hacia nosotros. No nos sobre apalanquemos. Manejemos con cuidado nuestra cuenta y todo debería funcionar acorde a el plan si esto se da. Así que les recomiendo este setup. Me parece que es un setup muy interesante. Lo voy a estar siguiendo. Lo voy a estar mirando muy de cerca a ver si conseguimos esta ruptura de este nivel 8061 y a posicionar órdenes luego de eso. Chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho. Soy Jeremasi y nos vemos en un próximo video muy prontito si Dios quiere. Chau chau por ahora.